Se encuentran presentes el coordinador del área de deportes, profesor Ariel Ceballos, su secretaria, la señora Gladys Acosta, la candidata a presidente por la lista número 1, señora Susana Toledo de Zavala, la señora candidata a presidente por la lista número 2, María Cristina Lizondo, Sonia Mabel Gianolo y Pérez Dayana. Una vez cerrada la votación, el coordinador del área de deportes y recreación abre la urna y procede a contabilizar los votos, lo que arroja el siguiente resultado. Total de votos válidamente emitidos, 76, votos obtenidos por la lista número 1, 24, votos obtenidos por la lista número 2, 52, con lo que se dio por terminado el acto, que previo a lectura y ratificación, firman los intervinientes ante mi juez de paz que doy fe.